Las personas aquí en Venezuela nos hemos acostumbrado mucho al facilismo, ¿sabes? Este gobierno lamentablemente está creando una cuerda de sinvergüenza. Son atenidos a que vamos a esperar la boronita que nos dé. Pero sí podemos, sí podemos, nosotros podemos sacar a Venezuela de donde está. Yo creo que esto es lo que está haciendo la Casa del Lápiz, de verdad que me parece maravilloso porque hace falta esa motivación. No que vamos a esperar que nos dé, no, vamos a buscar porque hay. Y esto me abrió como que una nueva esperanza, ahora tengo una nueva perspectiva, de verdad que me siento entusiasmada. No escapamos, ya hoy en día toda esta situación nos abrazó y vamos a buscar destaparnos poco a poco. Pero para eso tenemos que buscar medios porque los hay, los hay. Y uno de ellos es lo que está ofreciendo la Casa del Lápiz, educarnos.